Mira Ruth, ¿qué tengo? Ruth, mira lo que tienes, Cintia. Mira. Para ti. Para ti. Hola, Marina. ¿Estás bien? ¿Quieres comer? Sí. ¿Sí? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Vamos a comerla. Mira, Ruth, vamos. Abrimos la manzanita. Sí. Esto, la manzana, sube para arriba manzana. Hola. Hola. Mira, mira. Voy a sacarla aquí. Ya está. Vamos a cortar. Buenas calor menos. ¿Pasar, chicos? Vale. Está rico. ¿Coger? Está rico, Ruth. ¡Homa!